¡Uy! Poseerte hasta quedar deshecho Descansar y luego despertarme Con el dulce aroma que me dan tus besos Quiero el perfume de tu piel desnuda Que desates toda tu locura Quiero todo y no quiero nada Si no es de tu alma yo tan solo quiero De tu boca que salga un te quiero Que te entregue el calma y el cuerpo entero Quiero la certeza de tu vida Tu amor sin medida Simplemente quiero Darte la promesa de adorarte Que seas más que lo más importante Quiero encender tu fuego Y desde el fondo de mi alma decirte Cómo te quiero ¡Uy! Quiero saborear el brillo de tu pelo Contagiarte de tanto deseo Que no quede un solo espacio libre Que no haya tocado con mi boca Quiero Quiero el perfume de tu piel desnuda Que desates toda tu locura Quiero todo y no quiero nada Si no es de tu alma yo tan solo quiero De tu boca que salga un te quiero Que te entregue el calma y el cuerpo entero Quiero la certeza de tu vida Tu amor sin medida Simplemente quiero Darte la promesa de adorarte Que seas más que lo más importante Quiero encender tu fuego Y desde el fondo de mi alma decirte Cómo te quiero Para hacerte mía solo necesito Simplemente eso Solo una mirada Que me diga quiero Yo tan solo quiero Darte la promesa de adorarte Que seas más que lo más importante Quiero encender tu fuego Y desde el fondo de mi alma decirte Cómo te quiero ¡Uy! ¡Y vuelve otra vez! Quiero darte la promesa de adorarte Que seas más que lo más importante Quiero encender tu fuego Y desde el fondo de mi alma decirte Cómo te quiero ¡Uy! 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 ¡Uy!